¿Y por qué tardó tanto tiempo Vico Cien en lanzar música nueva? Bueno, no fue que yo planeé este disco hace 14 años y ahora, porque lo vino a terminar, porque hay gente que lo pudiera entender así. Pregúntale a tu papá, fue el primer tema, ¿no? Y lo que tú soltaste ahí fue Candela. Controversia mayor de ese tema es que la gente pensó que yo solo dediqué a que era tirándola a Darillam, de arriba a abajo. ¿Y no era así? Quiero que tú me digas de los nuevos exponentes de la música urbana, ¿cuál tú le tienes mayor respeto? Mencionamos un Anuel, un Bad Bunny. En el caso de Bad Bunny, ¿cómo tú ves? En el caso de Bad Bunny, yo dentro de las cosas de Admirar,